La frica, es para que se la imaginen, porque nosotros tampoco hemos sido, por eso la conclusión es. Gracias por ver el video. En los aromas del sonido, en las hojas, los colores, los sentidos En una auténtica armonía, esa hora de tu alegría Y qué sé yo, si eres divina Y después te pierdes el teléfono, y poco a poco mueres en mi historia Y si me tienes, esperando tus minutos y tus horas Como si fuera el África, voy caminando por la ciudad Y la tontería es el pensar que mi cabeza puede rodar Y si fuera el África, voy caminar Y millones de jirafas van rodeando a mi corazón Y si fuera el África, voy caminando por la ciudad Y la tontería es el pensar que mi cabeza puede rodar Y millones de jirafas van rodeando a mi cabeza Ven todo lo que acaba, ven todo lo que crece Hay humanos complicados, difícil de compraser Siempre preguntándose lo que no pueden ser Y el África, voy caminar Me impregnan los aromas del sonido Las formas, los colores, los sentidos Me impregnan los aromas del sonido Las formas, los colores, los sentidos Me impregnan los aromas del sonido Que me encanta ser Y eso fue mi apuntura Muchas gracias